Now, excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all of you now. Bienvenidos a Boulevard 4.0, con la conducción de Gonzalo Galdiano. Viví todo el deporte, tecnología, espectáculos, y mucho más. Bienvenidos, esto es Boulevard 4.0. Bienvenidos, siendo las 5 de la tarde de acá, de la tarde de San Martín, estando en San Martín, un día feriado, un día, bueno, que se conmemora, bueno, lo de San Martín, ¿no, Diego? Exactamente, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para todos, también a los que nos están escuchando acá en vivo, este, sí, obviamente, se conmemora. Arrancando en vivo, somos, creo que somos el único programa en vivo hoy, ¿no, chicos? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Lucas? Buenas tardes, muchachos. Ah, bueno, ahora en cualquier momento aparece el quinto Santiago. Acá tenemos una silla vacía, acá estamos esperando a Santiago, que en un ratito... El chico de los espectáculos. Exactamente. El chico de los espectáculos. Bueno, en la operación tenemos a Jonathan, un aplauso, Jonathan, que grande. Un aplauso a nuestra operadora. También, un beso, un beso también, un beso a Salina también, un saludo, un saludo. Este, y bueno, todo bien, chicos, bueno, nuestras vías de comunicación son el 4754-2718. Nos podés escuchar a través de www.fmsos.com.ar, o si no también nos podés escuchar por dial 105.1. Y parece que volvió la coordena que teníamos en Boulevard de los Domingos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Volvemos! Hace un tiempo atrás, Boulevard de los Domingos. Porque estábamos los Domingos. Por eso, por eso se llamaba así. Claro, bueno, nos seguís por Twitter, arroba sosboulevard. Así que, vamos a empezar con tu parte, ¿te parece, Diego? Bueno, está bien, les voy a comentar que, obviamente, la tecnología avanza a pasos agigantados, no solo en temas de telefonía, móvil o internet, sino también avanza en el campo de la medicina. Tal es así que, este, algunos, unos, este, médicos implantaron un ojo biónico que le devuelve la visión a un paciente con degeneración macular. ¡Wow! Este, un microchip implantado en la retina le permitió recuperar la visión a un jubilado británico, que se convirtió en la primera persona en utilizar un sistema que combina la modalidad de visión natural y artificial. Este, la intervención fue en un hospital en Manchester, en Inglaterra, y el implante consistía en la colocación de un microchip en la mácula, que es el centro de la retina, con electrodos que estimulan la recepción que llega hasta el cerebro con el fin de recibir las señales visuales. Alrededor del ojo se coloca un receptor al que llega la información a través de una videocámara instalada en unas gafas. Y de ahí a un procesador de señal, que es un computador que llega... Perdón, perdón, está llegando Santiago, me dice acá. Ah, ¿está llegando? Sí, me mandó un mensaje hace un rato y me dice, estoy bien llegando. ¿A dónde está? No me dijo, pero ahora les voy a mandar... Vas a saber dónde están. Debe estar con Lorna. Lorna, ay, no se sabe. No sé, no se sabe. Arrancamos así el feriado, ¿eh? Arrancamos así el feriado, con todo. Buenísimo, buenísimo. Se pasó, se pasó de mambo. Ahora le vamos a preguntar. Cuando llegue le vamos a preguntar. ¿Cuándo estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Y el romance que se viene? Porque es un romance, ese ojo, ¿eh? Primicia. Primicia acá. Primicia acá. No quiero decir primicia, pero bueno, sí, acá. Yo sin mi abuelo no voy a decir nada. Ah, ok, ok. Esa es buena. Esa es muy buena. Sigamos. Bueno, este... ¿Por dónde está llena? Ah, sí. Acá está, que justamente esto, el receptor, llega la información otra vez, una videocámara instalada, porque tiene unos antiguos, una en las gafas, unas videocámaras instaladas, y ahí un procesador de señal, que es un computador que lleva en la cintura, es como una especie de micrófono, vio, cuando llevan los artistas, o sea, los conductores a la hora de conducir, cuando tienen, viste, el micrófono sin mano, bueno, es una especie así de computador que lleva en la cintura, y desde el cual llega de forma inalámbrica hasta el nervio óptico, que es ahí donde recibe, y ahí puede ver, de forma como si estuviera viendo una computadora o una cosa así, o sea, la visión, porque de un lado, obviamente, del ojo que se ve bien, vemos naturalmente, como veo yo, como cualquiera de los que está acá, y después del otro ojo, se ve como si estuviera siendo proyectado a través de una televisión o algo, o sea, como dije anteriormente, combina la modalidad de visión natural como artificial, y bueno, esta tecnología fue desarrollada por la compañía estadounidense SecondSight, así que, no solo hablamos así de tecnología en aparatos que vienen acá, sino también avances que van a llegar, que está llegando la tecnología, no solo en el campo, también puede ser en el campo, o en, qué sé yo, en la vida común, también en el campo medicinal llegan estos avances. Bueno, toda esta información, y además de toda la información que tenemos, la buscás en www.altoescándalo.com, www.altoescándalo.com. Bueno, también vamos a saludar este día feriado a nuestros auspicios, ¿te parece, Diego? Sí, 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 me parece bien. ¿Digo, te parece? Me parece bien. Como usted prefiera. Bueno, buenísimo, bueno. Me parece bien, porque hay que vender. Obvio. Hay que vender. Y si eso se alimenta el programa, ¿no? Exacto, exactamente. Si no fuera por los esponsos. Y si no, te haríamos sin eso. Eso sí. Bueno, empezamos. Bueno, librería Belgrano, Artística Escolar, esto queda en Belgrano, 4788 caseros, librería Belgrano, Artística Escolar, Belgrano, 4788 caseros. Casa de Indumentaria, tenemos Madafaka, Avenida de la Plata, 3515, que nos viste a todos los chicos de Madafaka, así que un abrazo a los chicos de Madafaka. Es un saludito. Así que si querés conseguir la mejor ropa, anda, Avenida de la Plata, 3515. Perfecto. Nuestras vías de comunicaciones son el 4754-2718. De hecho, nos estás escuchando a través de la www.fmsos.com.ar. También, si no querés seguir, arroba sosbulbar. Exactamente. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida acá a nuestro quinto compañero. ¿Cómo le va, muchachos? Nada más y nada menos que Santiago Núñez. Un aplauso. Un aplauso, aplauso. Disculpe la tardanza, pero no lo quiero tan gracioso. ¿Hablamos después del romance ese que se viene? Está bien, está bien. Del romance ese que se viene, usted sabe de qué estoy hablando. ¿Del al expósito? No, 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 no. De usted, señor, le estoy hablando. De usted, señor. Ah, lo estuve escuchando recién, venía para acá. Sí, no, estuve con Lorna recién. ¿Sí? Sí, tuve un encuentro por vos. Ah, bueno. Por eso demoró, por eso demoró. O sea, ya tiene el justificativo. Claro, exacto. Le mando un saludo a Lorna. Obvio, un beso a Lorna que está los domingos acá en SOS. FM SOS. FM SOS. Sergio. Bueno, tenemos que hablar un poco de fútbol. Ahora, por fin, no hay votación en el feriado que valga. Habemos fútbol. Hay fútbol. Hay fútbol, así que tenemos los partidos más importantes que se jugaron hasta ahora. Recordamos que faltan dos partidos todavía. Sí. Pero uno de los partidos más importantes también de esta fecha, este, número 20, fue Independiente, que le ganó a Defensa y Justicia 1 a 0. Creo que el rojo todavía sigue ya una racha, este, importante de victorias consecutivas. Qué bueno. También otro de los partidos más importantes de la fecha fue Chicago, que le ganó 3 a 0 Huracán en un duelo de rivales directos. Para, para permanecer en la primera división de fútbol argentino. Y el equipo de Matadero llega a la primera victoria en el campeonato tras lograr el ascenso. Buenísimo. Buenísimo. Así que una victoria, este, importante y un rival también importante. Porque Huracán también recordamos que está, este, en la zona de descenso. Está en la zona caliente. Claro, está en la zona roja. Sí, exactamente. Bueno, Racing le empezó un poquito levantada, le ganó 2 a 1 a Unión. Arsenal y Boca jugaron a última hora, este, del domingo. Boca le ganó 2 a 1, este, a Arsenal. En un partido un poquito picante, como siempre lo pone Caruso, un poquito picante el encuentro. Igual me dio, me dio un montón el partido, 16.4, ¿eh? Bueno, ahí ya el rating ya le pertenece a usted ya. Sí, claro. No, 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 pero o sea. Pero está bien que mande eso. En un partido, en un partido, viste, transmitido por la televisión pública. Claro, pasa que, por lo general, siempre los partidos de River y Boca son los que más miden en la... Obviamente, obviamente. Y qué bien que jugó Boca para ganar 2 a 0. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte. ¿O iba a jugar River o me parece a mí? Así es. Exacto, sí. Porque cuando venía para acá estaba lleno de hincha de River, pero lleno, ¿eh? Claro, de espectáculos como yo, nosotros de deportes. No, no, nosotros... Justamente River, este, juega a las 18 horas. Por eso... Me parecía. Justamente agarró toda la caravana. Por eso, vino la caravana. Y ahí agarró. Me gustó, me gustó, así para complementar acá al señor, me gustó el partido de Argentinos con Gimnasio. Fue un partido lindo. Fue un partido impresionante. Fue un partido lindo, sí. Exactamente, así que, pobre, pobre bicho. Sí. Justamente, como decía acá el compañero, hoy juega... Sebastián. Juega River. Ahora no cambiamos el nombre. 18 horas, juega ante San Martín de San Juan en el Estadio Monumental. Recordamos que el equipo que va a jugar hoy de River va a ser el mismo que le ganó este... Algan Bausaka. Ajá. Bien, 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 buenísimo, buenísimo. Santiago, ¿qué tenemos para hoy? No, yo iba a hablar de dos temas, pero es más importante lo que voy a decir ahora. Ah, perfecto. Porque en unos minutos, estoy buscando algo, por eso. Sí, perfecto. En unos minutos, atrás, Benjamín Amadeo, en su cuenta de Twitter, lo tomo que sí, porque... Oye, fue permiso también, fue permiso de nuestra página de Boulevard también, que agarramos nosotros, bueno, www.altoescándalo.com, ahí van a tener todo. Bueno, anunció que se separó del alespósito, estoy buscando los Twitter, y esto agrandaría el romance con Mariano Martínez, que se dice que... Seguiré está separado en este momento. Sí, sí, sí. Seguiré ahora se está separado. Se dice que desde el mes de julio la relación terminó. Ah, o sea que hace dos semanas atrás, cuando le hicieron una entrevista, ¿me mintió? ¿Me está queriendo decir? Eh, puede ser que sí. Puede ser que sí. Estamos bien, y tú... O sea, me mintió. No, no, me mintió. Siempre que rumore, si se estamos bien o no contestan, es porque están mal. Están mal. Claro, obviamente, pero siempre pasa, siempre pasa eso. Siempre pasa. Siempre pasa. Porque yo le creo. Todos le creemos. Todos le creemos. Qué valioso. Dice, ante las especulaciones que se han generado, va a declarar que mi relación y la roba con la alespósito terminó la segunda semana de julio. Ajá, sí, o sea... ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Después dice, a veces la extrema reserva agranda las cosas y uno declara en virtud de la tranquilidad que estos procesos necesitan. Con respeto y cariño. Ah, por eso dijo, ah, estábamos bien, pero dijo, estamos bien, dijo, sí, sí, estamos bien. Nada más, cuando dijo estamos bien, ese estamos bien es como que dijo... Estamos mal. Lo que me parece que hay, lo que pasa es que se habla mucho, bueno, de la obra de teatro que están haciendo, ¿no?, la ley espósito y Mariano Martínez, que dice que es muy conceptual y muy como que se ve que hay química, hay mucha química. Bueno, en los besos que hay en la televisión, mirá, ya tengo la cara. Hay besos, hay besos, viste, que vos decís que son... hay besos ficticios y los besos que cuando son parejas... Se ve la lengua, a veces que se ve la lengua, lo tengo que decir. Qué bárbaro, qué bárbaro. A veces que se ve. A veces que se ve. A veces que uno tiene que escuchar esto... A vos, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Qué querés que te diga? Por favor. Para mí es todo... Sí, ¿no? Usted dice que son dos tonterías. Sí. Lo más importante es ocuparse de la gente inundada, loco. Sí, la verdad es que sí. Y a eso también quería referirme. Bien. La ley espósito... Sí, ahí está. Ah, sí, se vincula todo, vamos, vamos. Me hizo bien estar con Lorna. Ah, bueno. Estamos tirando un par de paredes acá, ¿eh? Sí, sí. Demasiado. Derrumbando paredes. La ley espósito se movilizó por los inundados. Hay que recordar que Canal 13 hizo un programa... Me quiero acordar el nombre, espera. Unidos por la gente. Sí. Un especial que ya lo habían hecho y lo volvieron a hacer. En este caso, la ley espósito llegó a Canal 13, estaba enferma, con gripe, etc. Sí, con unos zapatos así. Sí, yo la vi y eso no fue... Sancos se pone. Sancos. Es verdad, es verdad. Sí, no, porque es muy chiquita. 1,53. Parece las Spice Girls que usaban zapatos y grandes. ¿Por qué me mira cuando está hablando así? No, pero te cuento. ¿Por qué te... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El que está a mí... Estamos remontando los 90 ahí. Sí, miestra. Claro. Está bien, está bien. O sea... Eso lo delato. Hello. Sí, lo delato y mucho, por eso. Bueno, ella dice que tiene que hablar de esto sin haberlo vivido, pero bueno, habla sobre las cosas que vio en los noticieros, las cosas que se viven, y contó un relato, una historia que dice el otro día, una amiga me contaba que la señora que limpia en su casa que es muy humilde, llegó tarde y estaba re mal porque había llegado tarde a trabajar, y le decía, perdón, vengo de llevar un montón de donaciones que hizo mi barrio para los inundados y mi amiga se re emocionó porque me lo contaba como diciendo, que tremendo espera que sigue acá que tremendo porque ella no tiene nada y le da a los que tampoco tienen, pero ella no tiene tampoco la señora entonces, lo poco que tiene lo donaba a esta gente que perdió todo igual, bueno, igual he visto gente muy solidaria, la verdad que espectacular la verdad que es la primera vez que muy bien la gente lástima al Estado, lástima al Estado que nunca está presente pasa siempre, cuando es tema de inundación, ustedes recordarán el tema de la plata, también lo mismo que la gente se va amolizando, la gente misma vecinos algunos que vienen acá en el conurbano, los que vienen en capital también los que vienen en otras provincias también se movilizan o sea, entre nosotros nos ayudamos ahora, el Estado también tendría que tener un poquito más de consideración a la hora de ayudar porque se está inundando tu municipio tu lugar que vos decís que se hicieron obras para poder impedir estas cosas aunque obviamente todos echan la culpa o sea, se pasan la pelotita entre todas a mi me gustó porque nuestros tres candidatos que teníamos como presidentes volaron uno por cada lado impresionante sobre todo Scioli que se fue de viaje a Italia y después tuvo que volver porque Scioli aparentemente se fue a Italia por un tema personal que tienen en el brazo que se puede hacer un tema pero no puede dejar a la gente en mano que se está inundando porque es una falta de respeto y aparte dijo que por suerte había salido el sol ah bueno así me quedo mucho más tranquilo de la gente que tenemos gobernando en nuestro país a mi lo que me puso peor fue cuando dijo el día de las elecciones que ya había inundaciones dijo que esto es un como que Clarín porque siempre se agarran de Clarín como una maldición que le mandó Clarín no como hace correr la bola de que sin una por culpa de él y sin una porque se tiene que inundar no es que se fue mañeto con un maldito de agua porque hicieron una ciudad arriba de un río no sino porque no arreglan las cañerías y están todas las locas hay un tema de napas hay muchos factores hay muchos factores tanto el cambio climático o el cambio climático o sea se pasaron la pelota entre ellos porque una es por culpa del cambio climático la otra es por culpa del Estado y otra es por culpa de la gente pero ¿quién causa el tema del cambio climático? la gente si somos si no cuidamos el medio ambiente que nosotros en el que nosotros estamos obviamente esto no va a pasar y aparte las obras que hacen los diferentes los Estados en los diferentes lugares sirven para apañar no tanto pero en poco según dijeron algunos de las personas de las personas que hicieron obras y todo eso esto va a llevar años este que no puede hacer malas inundaciones porque no pueden en un año este solucionarse todas las inundaciones no eso lo dijeron un ingeniero hidráulico dijo eso que las obras solamente para terminar para terminar dicen que estas obras este no no van a ser este no se van a terminar acá acá sino van a llevar bastante tiempo seguramente estoy de acuerdo con lo que dice tiene mucha razón exacto usted Sergio está de acuerdo o no totalmente perfecto usted no yo creo que es un tema también de lo que dice él porque el gobierno de la ciudad y con esto ya me voy digamos armó una campaña del tema reciclaje y todo eso y hay veces que la gente tira la basura a cualquier lugar y también eso hace que tape las ganerías y todo lo demás bueno si vi un desagüe allá en Palermo que estaba toda la basura bueno pero eso en sí eso lo subió Macri y Macri fue como que bueno porque ahí era terrible un plan y Santa Fe ponerle era un asco era obvio hoy no se mudaba ahora que esperar del otro lado de la General Paz es otro tema si exacto por eso es uno de los temas más importantes atrás de la General Paz uno no existe como que es verdad tenés razón como que no yo soy de capital pero me da bronca que los dejan de lado si viste viejo barrio bueno siendo 5 y 20 de la tarde dando un poco de vuelta de la página vamos a hacer el homenaje que teníamos igualzado dejame un cachito antes antes que me olvide porque dentro de media hora va a tocar Paul Guiano en la ciudad de Rosario cantante de Iron Manor y festeja su 35 años el primer álbum de Iron Manor con bandas invitadas a las 6 puntuales o sea que después de nosotros vayan 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 a verlo a Rosario y saquen la entrada viste igual no se sabe porque siendo un artista internacional ya en las entradas o vayan yendo hoy y escuchan con la aplicación de la radio obviamente www.pmstos.com.ar y tenemos el hashtag lo digo si obvio hashtag boulevard boulevard y vos eso todo junto todo junto y nos comentan lo que quieran en twitter exacto y enseguida vamos a estar leyéndolo bandas invitadas pachendale cruzada torque y líquidos sagrados saludos a torque que grande vamos a tenerlo vamos a tenerlo y no se sabe podemos supuestamente ojalá ojalá también vamos a tener a nuestros compañeros del himalaya banda banda amiga de boulevard así que bueno enseguida no más tenemos también a Nico Guerrieri un cantante de lujo un cantante de la hostia así que enseguida va a estar acá en boulevard 4.0 homenaje a Cerati si dale vamos a hablar de Gustavo Adrián Cerati Clark nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959 que el año pasado no cumplió los años es un músico cantautor bueno era pobrecito cantautor compositor y productor discográfico argentino considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock iberoamericano en la leyenda de rock argentino obtuvo fama y reconocimiento internacional por haber sido vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de Soda Estéreo una de las bandas más importantes e influyentes de la música estamos escuchando un tema de fondo ¿no? sí espectacular espectacular el operador podemos decir que es fanático un fuerte aplauso gracias un aplauso un aplauso para Cerati loco tiene que venir podría contar algunas anécdotas también claro podría contar algunas alguna anécdota alguna que tenga de Soda a ver yo te voy a contar una historia del tema trátame suavemente de Daniel Melero cuando lo grabaron que esto fue contado por el mismísimo Zeta Bossio bajista de Soda sí exactamente sí cuando grabaron ese disco Gustavo Cerati decía que tenía que calentar la garganta porque no era un tono fácil de voz que tenía que usar para grabar el tema entonces tenía que tomar una medida de whisky para calentar la garganta le dieron el whisky se pusieron a chalar entre ellos y lo dejaron a Gustavo solo cuando se fueron a acordar cuando se acordaron de que Gustavo estaba tomando whisky para calentar la garganta cuando fueron a verlos había bajado la botella de whisky completa y tardaron dos días para grabar el tema esa es una anécdota que había contado Zeta Bossio en una emisora colega me quedó bastante grabada y tuve la posibilidad ya de grande de ir a verlo a la gira me verás volver qué bueno yo creo que el mejor show que he visto en mi vida después del de bueno del de Roger Waters obviamente pero la verdad que destaco mucho solo el nivel de ensamble que tenía la banda en ese show está bueno tenía temas muy buenos bien de los 80 bien de los 80 pero tiene muchos clásicos hay muchos clásicos Soda y el mismísimo Gustavo con el último disco Fuerza Natural que fue en el 2008 2008 si mal no lo recuerdo perdón es imposible aunque no conozcas la banda o no lo no lo conozcas Gustavo que eso es imposible es imposible no conocer un tema lo escuchás igual te digo una cosa cualquier generación le gustaba a Gustavo Cerati no solamente a los líderes cualquier generación los chicos de ahora también también por eso escuchan el tema de cualquiera yo veía en el relatorio el año pasado y veía chicos de 12, 13, 14 años yendo al relatorio por eso es para aclarar el señor buenísimo ahora sí me están apurando acá yo fui a la legislatura también me fui a las 2 de la mañana importó nada estaba lloviendo no me importó yo me fui igual un lindo gesto que hizo la madre dejar las puertas de la legislatura y que la gente vaya a despedir a Gustavo muy lindo ya va ya va ya va 5, 25 a lo largo de su carrera como solista ha ganado y ha sido nominado para numerosos premios entre Grammy Latino Conex, MTB y Gardel y en 2007 Soda Stereo regresó en una gina llamada Me Verás Volver luego de lo cual sus integrantes retornaron sus actividades por separado desde el 15 de mayo del 2010 luego sufre un accidente cerebrovascular y químico ha estado en coma y bajo respiración mecánica recordemos que falleció el 4 de septiembre del 2014 sí ahora un grande un grande un grande un grande bueno siendo 5 y 20 de la tarde ya palpitando lo que es ya nos queda media tarde más claro estamos llegando a la primera media hora se pasa volando se pasa volando la verdad que sí en instante vamos a tener a Nico Guerrieri que nos va a estar contando todos sus proyectos y más bueno estuvo con dos shows hace dos fines de semana atrás va a estar contando todo tuvo nominaciones a los premios la verdad que es excelente es la primera vez que lo tenemos en Boulevard porque lo quisimos tener y una vez unos colegas que teníamos nos robaron esa entrevista es verdad señor sí señor qué fea qué malos que son qué sinvergüenza sí sí por eso es que está ahí bigote claro una cosa así lo vamos a ir a buscar después que termina claro vamos a ir con el viejo Natalia Natalia obvio o con el viejo Bartolo claro exactamente este bueno nuestras vías de comunicaciones son el 47542718 también nos seguís por www.fmsos.com.ar o si no nos escuchás a través de 105.1 dial también para seguirnos por Twitter cuál es el hashtag Santiago hashtag Boulevard y vos todo junto perfecto qué les parece si vamos a la tanda les parece chicos vamos con un temita musical y un saludo que tenemos a ver quién nos sorprende esta vez vamos vamos save our story save our story save our story It's taken me, I have to go I know there is nothing at all It's taken me, I have to go I know there is nothing at all I know there is nothing at all It's taken me, I have to go I know there is nothing at all It's taken me, I have to go I know there is nothing There's no time, I feel the same Going around, I feel so empty And this time, I feel the rain Going around, I feel so empty There's no time, I feel the same Going around, I feel so empty And this time, my tears come again Going around, I feel so empty Oh, I know there is nothing at all Oh, I know there is nothing at all It's taken me, I have to go I know there is nothing at all It's taken me, I have to go I know there is nothing It's taken me, I have to go I know there is nothing at all It's taken me, I have to go Hola a todos, ¿cómo están? Soy Martín Paldroc Quiero felicitarlos por el programa Y dejar este saludo para Gonzalo Galdeano Y para todo el equipo de Boulevard 4.0 Why don't you let me invade Though you're the room of your life Don't try to know that I'm made Go on this way, while I could die You've got the powers of my right Why don't you let me invade Go on this way, while I could die You've got the powers of my right You've got the power It's taken me, I have to go I know there is nothing at all It's taken me, I have to go There's no time I feel the same Going around I feel so empty And this time I feel the rain Going around I feel so empty Muy bien, seguimos en la tarde acá de Boulevard 4.0 Recordamos nuestras vías de comunicaciones Que es el 4754-2718 4754-2718 Les recordamos que nos pueden Nos están escuchando a través de la www.fmsos.com.ar O si no también en el dial 105.1 Tenemos nuestro Twitter Que es arroba sosboulevard Y nuestro hashtag es Boulevard y vos Que en un ratito ya vamos a Abrir el Twitter y a ver Si nos mandaron saluditos Nos mandan saluditos o algo Así que estamos acá en la mesa Recordemos que acá Gonzalo Se tomó un pequeño descansito Vamos a decir la verdad Está llamando al entrevistador Exactamente A la persona entrevistada Pero se está tomando un pequeño Descansito Para no decir que se fue del estudio Y nos dejó a nosotros cuatro Se fue a tomar cuatro tequilas Exactamente Así que bueno Continuamos con un poquito Más de información Santiago tenés información Voy a hablar un segundito De Gran Hermano Si, si, si Hable, hable Porque Brian salió de la casa Y de la participante Marian Farhat No habló ni la madre Ni el padre Ni la hermana Ni nadie Hoy en Intrusos estuvo la hermana Pero anteriormente Estuvo la mamá Hablando en Infama Exactamente Porque, ¿qué pasó? La nena En Gran Hermano Hizo una broma pesada Que no voy a repetirla No sé si me da un preciso ¿La repito? Se mandó Una macana jodida Una macana Iba a decir Acá nosotros no prohibimos a nadie ¿Lo digo? Sí Bueno Acá las personas Vamos al baño Hacemos el número uno Y el número dos Exactamente La señora hizo el número dos Hacemos la orina Y la defecación Bueno, la segunda Muy bien Muy bien Así porque dice Número dos Número dos Número uno Número dos Claro 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 Sí, sí Entonces hizo eso Y lo puso en la cama De una compañera de Gran Hermano Que es Romina Romina, sí Y la madre Disparó contra el joven Y lo trató De que tiene Distintas clases Lo discriminó Sí, sí No, la palabra La palabra Discriminación Así Lo tiró muy mal Lo tiró muy mal Aparte Aparte hubo Declaraciones Como bien dijiste Que estuvo hablando Brian En Infama También Que estuvo también la madre Y además Hablaron Hablaron así Entre rocias Resumo rapidito Sí, sí, sí La madre una de las cosas Que dijo Que vienen distintas clases Que ella se crió En una escuela alemana Ajá Y entonces Brian Saltillo le dijo ¿Qué quiere? ¿Que le hablan en alemán? Señora Le dijo Entonces se armó Un duelo Albino Botón La verdad Sí, no Porque estas cosas En el siglo XXI Ya me parece que están fuera Sí, aparte Usó muy mal El tema ese De la definición Así Así que no Le mandamos Salud a la mamá de Mar Eso Si nos está escuchando Aunque viste Está felizmente De su country Pilar O si no está en Nueva York Como bien dijo La niña Que se iba a ir Si no entraba en Gran Hermano Bueno Siendo las 6 menos 20 Llegamos aproximadamente 6 menos 20 De la tarde Ya estamos Estamos ya en condiciones De afirmar De que está Nuestro invitado Exacto Exacto Chicos Tenemos el agrado De tener a Nico Guerrieri Hola Nico ¿Cómo estás? ¿Cómo le va chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien Contanos acerca de nuestros Proyectos actuales Bueno Estamos A fútbol Con muchas cosas Bueno Estoy presentando mi disco Que se llama Hoy Y bueno Es un disco Con 12 canciones Estilo pop melódico Y bueno La verdad que Por suerte Se han dado varias cosas Como la postulación Para Carlos Gardel Para el premio de Gardel Y para Las nominaciones Del Grammy Latino También Que es muy importante Para mí Para ser un artista Independiente La verdad que Son cosas Que no se logran Fácilmente Y bueno De a poco Se van dando Tengo el 19 de septiembre Una presentación En el Teatro Doña Sí En el barrio de Recoleta Así que Haciendo un poco de todo Y muy contento Qué bueno Contame un poco Cómo fue la experiencia De haber grabado Con los músicos De Luis Miguel Bueno la verdad que Que fue un sueño Para mí Porque Son De los número uno Digamos Son clase mundial ¿No? Los tipos La verdad que A mucha gente Los admira Más allá de De lo que hacen Junto a Junto a Luis Miguel Que también es muy bueno También por Por sus Por sus Procesos individuales Sí Y Y la verdad que Nada Se dio a través De las redes sociales La comunicación Y se fue dando Se fue charlando Hasta que Se pudo dar Ellos están en Los Ángeles Sí Y Nada Me encantó la experiencia Que Le sumaron No sé Muchísimas las canciones Su participación Y Y bueno La verdad que Otro sueño Hecho realidad En este camino De la música Que es tan Tan difícil ¿No? Sí Obviamente Te quería hacer Una pregunta Bueno Contame un poco De qué se trata El disco Bueno Y qué Se puede encontrar En la calle La gente En la calle Con este disco Bueno El disco Como te decía Al principio Son 12 canciones De la autoría mía En algunos Tengo Colaboración también De algunos Músicos En la autoría De las canciones Sí En la parte Musical La melodía Tienes Bastante variadito Es pop Melódico Pero No es Digamos Todo balada Si no tenés balada Tenés Temas un poco Más movidos Sí Diferentes temáticas Dentro de las letras O sea Todo Obviamente Direccionado Al amor Al desamor Y todos esos temas Pero Pero bastante Variadito Y bueno Lo pueden Comprar en Mercado Libre Por ejemplo En la edición Física del disco O en los shows Que estoy haciendo O también En cualquiera De los portales Digitales O pueden escuchar En Spotify También Está por todos lados Vale Contame un poco Cómo puede bajar la gente Bueno Este Este Sensación del disco Bueno Como te decía Por ejemplo Mercado Libre Lo puedes comprar Sí Se llega a tu casa Directamente Autografiado Y también Tenés los portales Digitales Donde se vende música Como por ejemplo Amazon Sí Bueno iTunes Un montón De portales Ah Dentro de poco Ya Diría que en horas Estoy lanzando Mi página web Ah Qué bueno Que por primera vez Así que Está bastante También está bastante Bueno Que es primicia De acá De Bolivar 4.0 Genial La inauguración De lo que es Tu página Oficial Bueno La verdad Que sí En momentos No sé Sí En horas La estamos Subiendo Para que la gente La conozca Qué grande Y ahí está Ahí está Ahí está toda La info La verdad Todo bastante Detallado La página ¿Cómo te pueden encontrar En la página? Por obviamente www.nicoguerrieri.com.ar Perfecto Así Así Ya la gente Va Sumándose Ahí a la página Contame Cómo es Tu Tu experiencia Con los fans ¿Cómo te llevas Con los fans? La verdad Que Nada Es como que De a poco Uno Se va Nos encontrando Con la gente Conociendo Públicos nuevos Sí Hay gente Hay cierta gente De cierto Público Que siempre Me va a ver Y que Y que Está prácticamente Incondicional Y está Está ahí Siempre Y la verdad Que Normal O sea Soy una persona Normal Que Obviamente Le gusta Tener contacto Con la gente Sacarse fotos Autografiar Los CDs Hablar Escuchar Sus opiniones Qué le parece Lo que hago Qué le pareció El show No Bastante directo Y lo mismo Por las redes sociales Si tendrías que hacer Un dueto En un futuro ¿Con quién te gustaría hacerlo? Un dueto En un futuro Y la verdad No sé Hay varios Obviamente Bueno Que andino mucho Hace muchos años Alvin Miguel Pero también Sí Me gusta mucho No sé Michael Bublé Me gusta Estilos que quizás No sé si me vería cantando Pero me gusta mucho Jamiro Cuey Que se yo Ah también Sí Sí obvio Genio Me gusta la música En general Así que Duetos No sé Alguna cantante Femenina Tengo una linda voz Seguramente Sí No sé Yo ¿Qué sé yo? Ah también Sí obvio La verdad que Otra diosa Contame un poco Bueno Acerca de lo que van a ser Las próximas presentaciones Las fechas Y los lugares Bien Mirá Este Viernes 21 Voy a estar En la ex Casa Cuna Sí En un festival Que se hace A beneficio de Bueno De los chicos Sí Bueno La madrina Marina Lo organiza Y bueno Voy a estar ahí Cantando unas canciones Que el año pasado También estuve Para todos los chicos De la Casa Cuna Bueno La verdad que Es una experiencia Muy linda Sí Llevar música A esos lugares Donde Donde los chicos A veces O las familias Me la están pasando Muy bien Sí Es lindo Dejarles ahí Algo de uno Sí Es una buena experiencia Y después Bueno El 19 Como decía Al principio De septiembre Voy a estar En el Teatro Dorian Ahí en Avenida Pudreón Que ahora Ahora te digo Bien la dirección Sí Da Bien Porque no la tengo En mano Pero Es en Avenida Pudreón En Recoleta Al 2476 Buenísimo 2476 Y poder adquirir Las entradas Por alternativa Teatral Punto com Así que bueno Los espero A todos ahí Para que los que no me lo conocen También puedan conocer Mis canciones Obvio Bueno Nico Seguramente Vamos a estar ahí Estriculando tu evento Muchas gracias Por este espacio Y gracias por Haber estado acá En Boulevard 4.0 No por favor Un gran abrazo a ustedes Gracias a ustedes Por el espacio Por darme esta oportunidad Espero que Bueno que Que al público Le guste Lo que escuche De lo mío Obvio Obvio Sos un grande Bueno muchas gracias Y ojalá Las pueda ver ahí El 19 de septiembre Dale buenísimo Gracias Gracias nuevamente Bueno y que tengas Una buena semana Igualmente un abrazo Chao hasta luego Chao chao Seguimos acá En la tarde FM San Martín No FM Sos Perdón Estamos en San Martín Ya estaba diciendo Otro nombre de otra radio Pero no sé si existe Primero Pero Me miró el operador Y dije No acá estoy diciendo Este pibe se tomó Te miró diciendo What What Claro exactamente Bueno Compartiste las mismas tequilas Con Santiago Nos estás escuchando A través de www.fmsos.com.ar También nos Nos podés Escuchar Por el dial FM 105.1 Y también si nos querés Pedir algún tema musical 47542718 47542718 También nos podés Seguir por Twitter Por sus Boulevard Y también el hashtag Que tenemos Santiago Boulevard y voz Boulevard y voz Ese es el hashtag Perfecto Diego Bueno Continuamos con un poquito Más de información Te paso a comentar Que la compañía Surcoreana Samsung Ha presentado sus teléfonos Galaxy Note 5 Y Galaxy S6 Edge Plus Que este último Este último Vale la pena aclarar Que es como una especie De actualización Del Samsung S6 Edge Que salió Que es el famoso Que tiene pantallita Pantallita curva Este Y bueno Tienen mucha Mucha similitud Entre las similitudes Que tienen Son En tema de hardware Básicamente Los dos son lo mismo Ambos tienen Pantallas LED De 5,7 pulgadas Tiene procesador De 8 núcleos De 1 GB Las nuevas prestaciones Que tienen Que tienen Estos dos Es el Samsung Pay Son pagos Genial Tiene de tuti Exactamente Además tiene carga inalámbrica Que usted apoya El teléfono en una base Y se carga automáticamente Ya en dos horas Ya lo tiene Extremadamente cargado Y les recuerdo Y les recuerdo Que esto tiene que venir Incluido En el Cuando usted compra En el celular Porque hay algunos lugares Algunos locales Que te lo venden Por separado Y eso No está bien Tiene que venir Incluido Como el cable USB Exactamente Y también tiene Una función De Tiene función De transmisiones De video en vivo Gracias a una integración A una integración Con el YouTube Que usted Hace un streaming En vivo En directo Con el teléfono Y sale automáticamente Cargado Hacia el YouTube Y un sistema de optimización De calidad de audio Que convierte las pistas De MP3 o CD O en reproducción De alta calidad Y acá vienen Las diferencias Entre ambos Para cerrar Ambos Ambos equipos El Galaxy Note 5 Que es Obviamente Es una phablet Que usted Es más grande Y puede usar A través del El lápiz óptico El famoso lápiz óptico Cada día más grande De los celulares Exactamente Y tiene El famoso lápiz óptico Y tiene la función Air Command Que es Usted no apoya No tiene necesariamente Apoyar el lápiz Encima de la pantalla Y puede hacerlo Porque si no Me raya Me raya La pantalla El otro día Había una persona En colectivo Y estaba a punto Yo de pararme Y decir No, no, no No puede ser Tan tupper Con la lapicera Estaba Lapicera Eso le hace mal Al celular Si, si O sea Si apoya bien Pero no Que no le haga No le haga Tanta fuerza Pero eso le hace mal Una virome A la pantalla táctil Le está haciendo mal Si tiene un lápiz Óptico O un lápiz Claro Lápiz óptico Que sirve para Para esa prestación En cambio En cambio Con un lápiz común Por ahí Se te va el dedo Se te va el lápiz Fuera de lugar Te deja El estallido Ese que hace A los vidrios Te dejó la firma Exactamente Te dejó la firma Una dedicatoria Y también incorpora Atajos a aplicaciones Más usadas Además de optimizar La escritura La escritura manuscrita Y mejora la función De captura de pantalla Y viene también Con teclado Tiene el teclado físico Ese sí Que se vende Ese sí Se vende por separado Buenísimo Y para finalizar También El S6 Edge Plus Que es el Que te viene Pantalla curva Obviamente Y en los bordes Tiene atajos A las aplicaciones Más usadas Como por ejemplo La agenda Mandar mensaje Por ahí Se le puede poner En Whatsapp Y muchas cosas más Estos Ambos celulares Van a salir A partir del 21 de agosto O sea ya Dentro de poquito Y ya tenemos Tenemos varios precios Tenemos los precios De cada una De las cosas Si quieres saberlo A ver Dígame Dígame A ver Si agárrense bien Del asiento Agárrense bien Del asiento Porque Los precios Del Galaxy Note 5 Este Que es con el Lápizito óptico Y las famosas Pables El de 32 gigas Está alrededor De 900 dólares Y el de 64 gigas Está a un precio De 1000 dólares Ah bueno Y el S6 El S6 El S6 Este no Un poquito más Ya hice la cuenta Con el Porque Algunos te lo ponen Con el dólar oficial Otros te lo ponen Con el otro dólar Pero básicamente El 99,9% Te lo ponen Con el otro dólar Este y el S6 S6 El de 32 Este sale Sale en casa Aproximadamente Entre 1000 dólares Y 1200 1100 dólares Buenísimo Buenísimo Santiago Tenemos las últimas noticias De Gracias Gracias Yo quiero decir que Me pone contento esto Porque bueno Esto ya se supo María Fernanda Callejón Fue mamá Fue mamá Luego de mucho desearlo Y de tratar por todos los medios Finalmente la actriz Pudo ser mamá Y su beba Se llama Giovanna Ahí hay una historia Que nadie la conoce Pero fue la historia Que cuando yo estaba En pareja Con Coppola Ahí hubo algo Que posiblemente Salga en algún momento Con Callejón Con Callejón No pero por maltratos Y bueno Y todo lo que ya sabemos Que hacemos En estas personas Mire usted Exactamente Sergio Bueno Que le gusta escuchar Cine o un poquito de deporte Que Tengo Tengo para Para que diga Vamos a hacer Un salpicado Eso vamos Yo quiero hacer algo de cine Después Bueno porque Esta semana El jueves Se estrenaron Tres nuevas películas Que es El Clamp Bueno que ya la venimos Promocionando Desde que empezó Boulevard Más o menos Tenemos La gran comedia De T2 El El osito El famoso Osito de Peluche El famoso osito Si 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 La segunda parte Y después tenemos Un drama Que dicen Según algunas críticas Tuvo una aceptación Dentro de todo Pasable La piel de Venus Ah mira Un nuevo Este drama En el cine Buenísimo Y bueno Y deportes Que tenemos Y bueno De deportes Tenemos Este Los convocados Del Tata Martino Para enfrentar Este Los dos partidos Amistosos En septiembre En Estados Unidos Perfecto Que grande Que bueno Bueno siendo ya 6 menos 10 De la tarde Estamos bien en el horario Santiago No quiero ser del clan Peliculón el clan La fui a ver Peliculón ¿Cuántas estrellas Le pones 4 Hasta 5 Le pongo 4 A mi no me gustó mucho Como trabaja el pibe Este Lanzani No Más o menos Pero Franco Mancini Que el que está En Esperanza Mía Que hace el pelo Entra un segundito A ser un personaje Importante Para la película No me gustó mucho Pero después Franchella Me sacó el sombrero La verdad Espectacular Si dicen que es Perfecto Bueno también tenemos El estreno de Signos Este miércoles 19 Empieza esta nueva tira ¿No? De Julio Chávez En La quiero verla Que va a estar Una actriz favorita mía Clueda Fontán No sabía que va a estar Hace policía Es bárbara esa actriz Es tremenda Roberto Carnaghi también Va en lugar de Noche y Día Creo que sí Creo que Noche y Día Ya no le dan más Me parece No se Se terminó Noche y Día Si se terminó Noche y Día Me parece que no Me parece que no Pero que no por eso Va los miércoles a las 11 Es el fin de semana Porque vos viste Lo que pasa acá No 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 Lo pasan una vez Una vez por semana Lo pasan Los miércoles a las 11 Claro Los miércoles a las 11 Ya nadie la mira Quiero que me llame alguien Para seguir No Yo de vez en cuando La engancho Pero ya se perdió De vez en cuando Pero ya se perdió Lo que pasa es que está bueno Porque muestra la realidad De la policía No pero está bien Pero perdemos molilo No No Ya cansa Porque están cambiando Los personajes Cada dos minutos No 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 Si cansó Bueno vamos a ir con un poco Lo más visto de esta semana Chicos Que les parece Si 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 Bueno por la TV pública Que recién lo decía Bueno había hecho por el partido Arsenal-Boca 16.4 Después Canal 13 Con periodismo para todo Eso 16.3 Un dígito nada más Para Ivope Almorzando con Mirta Que Mirta está más afilada Que nunca Mirta Un desastre Un desastre Está viendo que pregunta Te puede hacer Para Mirta es politizada Pero usted no está muy politizada Demasiado 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 Pero yo creo que va De tema político A la discriminación Si No además Viste que no te deja hablar Tampoco Te dice ¿Cómo va? Bueno eso Pasemos Bueno pero no ves que dijo En el corte Creo que fue el domingo Que es a la noche Si ustedes me ayudan Creo que es a la noche No El domingo Al andarle El sábado Es a la noche Bueno Dijo Me parece muy inoportuno Le dijo a uno de sus invitados Lo que usted está diciendo No sé Porque quiso comparar La unión de Macri y Massa Para derrocar a Sioni Con la unión de Dos personas Que no me acuerdo el nombre ahora Para derrocar el nazismo Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver A mí tampoco me gustó La unión de Stalin Con otro más No tiene nada que ver Tampoco me gustó Lo de Torchia Que también bueno Contaba su historia Como si fuera un chiste Me parece que eso no es un chiste Ah eso no lo li Contó Tiene una historia de vida fuerte Sí sí exacto Pero contaba como si fuera un chiste Y realmente hoy en día Hay muchos casos Bueno él es medio chiste también Sí también Es su personaje así Sí Claro Después de todo lo que pasó Con la pelea ahí en Zappi Y todo eso Que ahí es como que se quiso Ser el vivo Pero no Vuelve 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 Ahora en octubre Cuando termina Gran Hermano Así dijeron Bueno desde un principio Cuando terminara Gran Hermano Volví a Canosa Con Zappi Con Zappi Vamos a ver Este si es Y mire que últimamente Lo están alargando Gran Hermano Porque Ahora entran dos participantes más Recordemos 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 que se fue Nicolás Por decisión propia Este y también recordemos Que la casa está en todo nominado Excepto Matías Y Florencia Ojo que también Si vuelve la Canosa Va directo adentro de la casa Gran Hermano Sí también Sacan dos integrantes Y entra la Canosa Y sí ¿No? Y sí Y ahí se armá Se armá el quilombo del año O el helicóptero Ah El famoso helicóptero Sí Que se metió en la casa Gran Hermano No se podía Obvio Y aparte tiraba papelitos Les tiraba papelitos Como Soy Viviana Soy programa Y creo que La mayoría de los papelitos Iban con el viento Y caían en el techo En el techo Se extraña Esa discusión entre Real Y Canosa Con el rating Se extraña ¿Hubo fuego ahí En esa relación? Yo creo que no Pero me parece que los dos Están Voy a Me voy a vaquinar Los dos estaban re calientes Me parece Me parece que sí No hubo No hubo Junto a Santiago Yo dije que me va a banquilar A ver Re caliente Re caliente En el sentido De la pelea O el No El otro sentido Ah El otro sentido Ok chicos Bueno Nos quedamos sin aire Tensión Arreglesela Arreglesela con Agustina Sí Están en pareja Están en pareja Pero eso se sabía Ahora Niña Loli Andá llorando por todos lados Eso también Andá dejando Twitter Por todos lados ¿Qué le compra el anillo ¿Qué le compra el anillo ¿Qué le haría ahora? Sí La vería ¿Qué le haría ahora? El nuevo millonario Este que tiene Bueno Vamos a ir a lo más bajo De los 7 puntos Lo más bajo fue Ponerle la firma De Polino 4.5 Después tenemos Implacables De 3.7 Por Canal 9 Son a Rocazalbo Que ya está Me parece que ya pasó Se tenían que haber quedado Con rumores Sí Y hacer el trincito La dupla La dupla Monte Rocazalbo Exacto Este bueno Y las mil una noche Que es la repetición De toda la semana De los domingos Exactamente 7.4 Igual ahora dice Que vuelve la pareja Esta de las mil una noche Están por hacer Una nueva novela Sí Dicen que van a hacer Una nueva novela Exacto Una nueva novela Y el 3 se va a pasar Otra novela turca Me tenía roto La novela turca También sí Bueno Pero ahora también Les voy a estar repitiendo También algunas novelas Como Excel Excel Es turca también Usted mira Excel No lo puedo creer No, no, no Bueno Había un acuerdo Entre Canal 13 No, a mí me gustaba La de Avenida Brasil Esa Esa Ahora sí Andrea del Boca Celeste siempre Celeste ¿Qué le gusta Corquito? No No, a Santiago le gusta Corquito No, boludo Yo le gusta Con Lurna No Pero le gustan los dos mandos Sabemos No, no, no Yo no miraba nada Si gusta Si le gusta Polino Le gusta Corpo Bueno chicos Ya está Por este lunes Este Bueno Diego Las últimas palabras Nuestras últimas palabras Bueno Ante todo Bueno Muy buen programa Felicito a todos Este Dejame mandar Al final Saluditos Porque este fin de semana Tuve movida Y Te voy a mandar Saludos Le quiero mandar Saludos A Gustavo De cumpleaños Este A Maya También De cumpleaños De cumpleaños De cumpleaños Maya También Le mando saludos También a Nadia Que también Ha cumplido años En esta semana Así que Bueno Saludos para ellos Y bueno Buen programa muchachos Y bueno Nos estamos viendo La semana que viene Obvio Santi Si yo quería decir dos cosas Una me dedica a Lucas Que está hablando Que de cosas Y la otra Feliz al niño Para todos los nenes Exactamente Y un beso A Mejado Agustín Y a mi hermano Matías Que son nenes Qué grande Qué bueno Sergio Bueno yo le mando Un saludo a ustedes Y a todos los oyentes Y bueno Nos mantenemos siempre Contacto a través Del Facebook Lucas Un saludo a toda la gente Feliz al niño A todos los chicos Ayer estuve por San Telma Llevando caramelos Y chicos que se disfrazaban De payasos Ahí sobre la avenida Balcarce Si Si ¿Iba disfrazado de payasos Usted? No 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 Gente que estaba ahí Se disfrazaba de payasos Más allá de que soy payasos Me imagino que No es en Balcarce 50 Porque hay mucho payaso No 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 Balcarce al 300 Entre Moreno y Alcina Hay payasos En un colado Por esa zona Hay muchos payasos Por eso Hay un payaso Que tiene una cortina Ah bueno No sabemos Especifique bien la dirección No 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 Balcarce al 300 Entre Moreno y Alcina Ahí está Perfecto Una vez Escuchada la cortina ¿No? Bueno pero en fin No importa Le vamos a mandar saludos A los chicos de Perdedores y Perdidos Que están todos los jueves A las 22 A 24 horas Acá en FM SOS Y después Los chicos de Catarsis También que están Que también Bueno el otro día Nos nombraron a nosotros Y también le mandamos Muchísimas gracias Y a toda la programación Obviamente de FM SOS Le mandamos un saludo Acá a todos los chicos De Boulevard Bueno no hay nada Que decir Mándenle saludos Al de la cortina Ah también Al de la cortina Le saludo Pero que digo Que digo El nombre original Yo no diría nada Yo no diría nada Díganlo El hombre de la cortina El hombre de la cortina El hombre de la cortina negra Perfecto Entre comillas No hay nada que decir Nos estamos encontrando Dentro de 7 días Acá en FM SOS La radio de San Martín Así que Sean todos felices Y hagan lo que ustedes quieran Chau Aquí comienza El espacio FM SOS 105 1 Candela Un mundo de sabores para vos Repostería Servicio de lunch Desayunos Pastelería Llámanos Que te endulzamos la vida 475-40909 En San Lorenzo 2855 San Andrés Ahora Candela Abre sus puertas Para mate y café Bienvenidos Rubén Orlando Nuevamente en San Martín Peluquerías del más alto nivel Y con precios especiales Alizado 250 pesos Rubén Orlando Está en Sarmiento 1981 A pasos De peatonal Belgrano Un nuevo Pensar El programa de la Iglesia Cristiana Evangélica Argentina Los domingos al mediodía Comparta con nosotros Un nuevo Pensar El programa de la Iglesia Cristiana Evangélica Argentina Está en Sarmiento Y lo que se hace tanto La radio Todo Locura La radio Locura 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 No te podes perder Sobre Dosis Divina Los martes de quince a dieciséis Con todo el power Bloques de actualidad, clásicos de siempre Y todo lo que te gusta Sobre Dosis Divina ¿Qué siente? Ciento cinco puntos Uno Fin del espacio publicitario